Si tú no vuelves, se secarán todos los mares Y esperaré sin ti, tapiado al fondo de algún recuerdo Si tú no vuelves, mi voluntad se hará pequeña Me quedaré aquí, junto a mi perro espiando horizontes Si tú no vuelves, no quedarán más que desiertos Y escucharé por decir, algún latido le queda a esta tierra Que era tan serena cuando me querías Había un perfume fresco que yo respiraba Era tan bonita, era así de grande y no tenía fin Y cada noche vendrá una estrella a hacerme compañía Que te cuente cómo estoy y sepas lo que hay Dime amor, 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 tú estoy aquí, no ves Si no vuelves, no habrá vida, no sé lo que haré Dime amor, amor, tú estoy aquí, no sé lo que haré Si tú no vuelves, ni habrá esperanza, ni habrá nada Caminaré sin ti Con mi tristeza bebiendo lluvia Que era tan serena cuando me querías Había un perfume fresco que yo respiraba Era tan bonita, era tan bonita y era así de grande y no tenía fin Y cada noche vendrá una estrella a hacerme compañía Y te cuente cómo estoy y sepas lo que hay Dime amor, 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 estoy aquí, no ves Si no vuelves, no habrá vida, no sé lo que haré ¿Cuántas lluvia es tan bonita, no sé lo que haré Morena mía, voy a contarte hasta diez Uno es el sol que te alumbra Dos tus piernas que mandan, somos tres en tu cama Tres, morena mía, el cuarto viene después Cinco tus continentes, seis las medias faenas de mis medios calientes Sigo contando ahorita Bien, 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 bien Morena mía, siete son los pecados cometidos Suman ocho conmigo, nueve los que te cobro, más de diez he sentido Y por mi parte sobra darte lo que me das Dámelo, dámelo bien Un poco aquí, un poco aquí Cuando tu boca me toca Me pone, me provoca Me muerde y me destroza Toda siempre es poca y muévete bien Que nadie como tú me sabe hacer café Morena gata y me mata Me mata y me remata Me vamos pa'l infierno Aunque no sea eterno Suave, bien Que nadie como tú me sabe hacer café Pero cuando tu boca me toca Me pone, me provoca Me muerde y me destroza Toda siempre es poca y muévete bien, bien, bien Que nadie como tú me sabe hacer café Bien, 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 bien Morena mía Si esto no es felicidad Que baje Dios y lo vea Y aunque no se lo crea Esto es gloria Y por mi parte pongo el arte Lo que me das Dámelo Y dalo bien Un poco así Un poco a quien Pero cuando tu boca me toca Me pone y me provoca Me muerde y me destroza Toda siempre es poca y muévete bien Que nadie como tú me sabe hacer café Morena gata y me mata Me mata y me remata Vamos pa'l infierno Aunque no sea eterno Suave, bien, bien Que nadie como tú me sabe hacer café Y es que cuando tu boca me toca Me pone y me provoca Me muerde y me destroza Toda siempre es poca Y muévete bien, 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 bien Que nadie como tú me sabe hacer café Café Bien, bien, bien Café Bien, 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 bien Café Te amaré Con locura y equilibrio Te amaré Con la rabia de mis años Como me enseñaste a hacer Con un grito en carne viva Te amaré En silencio y en secreto Te amaré Arriesgando en lo prohibido Te amaré En lo falso y en lo cierto Con el corapón abierto Por ser algo no perfecto Te amaré Te amaré Te amaré Como no está permitido Te amaré Te amaré Como nunca nadie ha sabido Como nunca nadie ha sabido Porque así lo he decidido Te amaré Por ponerte algún ejemplo Te diré Que aunque tengas manos frías Te amaré Con tu mala ortografía Con tu mala ortografía Y yo no sabe perder Con defectos y manías Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Porque fuiste algo importante Te amaré Te amaré Te amaré Seguirás Seguirás siendo costumbre Te amaré 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 A que seas luna y hielo y te amaré Y a pesar de pocos restos enseñar lo que fue Seguirás cerca y muy dentro te amaré Te amaré, te amaré Y a golpe de recuerdo te amaré, te amaré Hasta el ultimísimo momento A pesar de todo siempre te amaré ¡Suscríbete al canal! 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 y no tenía fin y cada noche vendrá una estrella hacerme compañía y te cuente cómo estoy y sepas lo que hay dime amor, amor, amor estoy aquí, no ves si no vuelves no habrá vida no sé lo que haré no sé lo que haré morena mía voy a contarte hasta diez uno es el sol que te alumbra dos tus piernas que mandan somos tres en tu cama tres morena mía y el cuarto viene después cinco tus continentes seis las medias faenas de mis medios calientes sigo contando ahorita bien, 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 bien morena mía siete son los pecados cometidos suman ocho conmigo nueve los que te cobro más de diez he sentido y por mi parte sobra el arte lo que me das dámelo dámelo bien un poco aquí un poco aquí cuando tu boca me toca me pone, me provoca me muerde y me destroza toda siempre es poca y muévete bien que nadie como tú me sabe hacer café morena gata y me mata me mata y me remata la vamos pa'l infierno aunque no sea eterno suave bien que nadie como tú me sabe hacer café pero cuando tu boca me toca me pone me provoca me muerde y me destroza toda siempre es poca y muévete bien, bien, bien que nadie como tú me sabe hacer café bien, 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 bien bien, bien morena mía si esto no es felicidad que baje Dios y lo vea y aunque no se lo crea esto es gloria y por mi parte pongo el arte lo que me das dámelo y dalo bien un poco así un poco a quien pero cuando tu boca me toca me pone y me provoca me muerde y me destroza toda siempre es poca y muévete bien que nadie como tú me sabe hacer café morina gata y me mata me mata y me remata vamos pa'l infierno aunque no sea eterno suave, bien, bien que nadie como tú me sabe hacer café y es que cuando tu boca me toca me pone me provoca me muerde y me destroza toda siempre es poca y muévete bien, bien, bien que nadie como tú me sabe hacer café café Café. Bien, bien, bien. Café. Bien, 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 bien. Café. Si tú no vuelves, se secarán todos los mares, y esperaré sin ti, tapiado al fondo de algún recuerdo. Si tú no vuelves, mi voluntad se hará pequeña, me quedaré aquí, junto a mi perro espiando horizontes. Si tú no vuelves, no quedarán más que desiertos. Y escucharé por decir, algún latido le queda a esta tierra, que era tan serena cuando me querías. Había un perfume fresco que yo respiraba. Era tan bonita, era así de grande, y no tenía fin. Y cada noche vendrá una estrella a hacerme compañía, que te cuente cómo estoy y sepas lo que hay. Dime amor, 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 no estoy aquí, ¿no ves? Si no vuelves, no habrá vida, no sé lo que haré. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y cada noche vendrá una estrella a hacerme compañía Que te cuente cómo estoy y sepas lo que hay Dime amor, 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 estoy aquí, no te es Si no vuelves, no habrá vida, no sé lo que haré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te amaré Con la rabia de mis años, como me enseñaste a hacer Con un grito en carne viva, te amaré En silencio y en secreto te amaré Arriesgando en lo prohibido, te amaré En lo falso y en lo cierto, con el corazón abierto Por ser algo no perfecto, te amaré Te amaré, te amaré Como no está permitido Te amaré, te amaré Como nunca nadie ha sabido 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 Porque así lo he decidido Te amaré, te amaré Por ponerte algún ejemplo, te diré Que aunque tengas manos frías, te amaré Con tu mala ortografía y tú no sabes perder Con defectos y manías, te amaré Te amaré Te amaré, te amaré Te amaré, te amaré Porque fuiste algo importante Te amaré, te amaré Cuando ya no estés presente Seguirás siendo costumbre Te amaré, te amaré Te amaré Te amaré Al caer de cada noche Esperaré A que seas luna llena Y te amaré Y a pesar de pocos restos Enseñar lo que fue Seguirás cerca Seguirás cerca Y muy dentro Te amaré Te amaré Te amaré, te amaré A golpe de recuerdo Te amaré, te amaré Hasta el ultimísimo momento Te amaré Te amaré A pesar de todo Gracias por ver el video. Una idea, un continente, una mirada, casi sin querer, se me escapa, se me nubla, no se acaba, casi sin querer. No hay nada ya, no hay nada ya, tocarte por dentro, besar, no voy, no habrá, no hay nada aquí ya. Volarme y al tiempo volar, aire soy al aire, el viento no, el viento no, que sin ti soy nadie, sin ti yo no, sin ti, sin ti yo no. Una fuga, un deseo es una parada, casi sin querer, y la duda en sentimiento transformada, casi sin querer. No hay nada ya, no hay nada ya, también tras caer a tus pies, no voy, no habrá, no hay nada aquí ya. De quien este cielo es de quien, aire soy al aire, el viento no, el viento, el viento no, que sin ti soy nadie, sin ti yo no, sin ti, sin ti yo no. No hay nada ya, no hay nada ya, también tras caer a tus pies. No voy, no voy, no habrá, no hay nada ya, no hay nada ya, de quien este cielo es de quien, aire soy al aire, el viento no, el viento no, el viento no, que sin ti soy nadie, sin ti yo no, sin ti, sin ti yo no. No hay nada ya, no hay nada ya, no hay nada ya, sin ti, sin ti yo no. Yo no, yo no, yo no Yo no